Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Magalila Edesma, soy de General de ESA. Bueno, esta es mi primer carrera, Sukiya Salad, categoría Elite. Muy contenta de haber hecho esta carrera, muy linda, muy bien organizada. Bueno, empecé en este deporte gracias a mi papá. La verdad, soy muy afortunada de hacer este carrera con mi papá. Muy feliz. ¿Eso es lo que más disfrutás de competir o de hacer turismo, hacer cicloturismo, hacer bicicleta con tu papá? Bueno, empecé con el tema de la bici, con un cicloturismo que se llama la 158, en general de ESA. Y bueno, me empecé a gustar, empecé a entrenar y bueno, me empecé a entrenar con mi papá y bueno, empecé a hacer las carreras. Lo bueno de toda esta bici, este deporte, es hacer muchos amigos que te hacen la carrera. Y aparte, bueno, disfrutarlo con la familia y amigos. Eso no me importa. Trabajás y disfrutás de la bici junto a tu papá. ¿Cuál es el mensaje que le podés dejar a la gente de tu edad? La verdad es que es un deporte muy sano. Yo tengo 25 años, es muy sano. La verdad es que hagan este deporte en la bici que es muy lindo y aparte de eso, haces muchos amigos. Y lo disfrutas también con la familia. Muchísimas gracias Magalí, suerte para los próximos. Gracias a vos, gracias.